Buenas familias, bienvenidos al canal Bueno, ya traigo el revisado de este Oppo No me ha parecido un mal dispositivo Para nada, creo que puede ser Un dispositivo redondo Más que nada por su fabricación, su pantalla Dentro de lo que es el rango de precio Veo que está Mimado, ¿no? En cuanto a esta construcción Tan buena que le ha dado Oppo A estos terminales Algo muy característico de lo que son Fabricantes chinos, es que más o menos Tanto Vivo como este Terminal montan la misma estructura Yo de hace poco estuve probando el Vivo S1 Que se lo di a mi padre, otro día estuve Con él, ¿no? Y le quité La funda para ver con qué condiciones estaba Y se parecía muchísimo En la construcción a este terminal Siempre guardando El mismo enfoque que le da Este tipo de marcas A lo que son los dispositivos con esta gota de agua Lo que es la unión Del chasis con la parte trasera Y es característico de este tipo de dispositivo Pero bueno, al margen de todo Todo ello vamos a ver este terminal Este Helio P90 Que desde mi punto de vista Ha funcionado súper bien Así que bueno, vamos a ver el terminal Y os voy a contar mis experiencias Con este dispositivo Pero francamente Este Oppo Reno Z Está súper bien por el precio Así que sin más historias Espero que os guste Y dentro vídeo Bueno, pues aquí está el bicharraco Muy bonito Por cierto, no es mi estilo Para nada lo que son estos colores Pero en cuanto a construcción Es de lo mejor Dentro de lo que es este tipo de rango de precio Porque se une todo perfectamente Tanto la parte trasera Como el chasis de aluminio Protección córnea o córnea Coliga Glass 5 Tanto delante como atrás Aunque viene con una Con una protección directamente de origen También con una funda Súper bien fabricada Para el móvil Con este En esta elevación De la parte frontal De la funda Que hace que Proteja a muerte Si se os cae No va a haber ningún tipo de problema No sé si os habéis fijado El detalle del botoncito Así fabricado en cerámica Según dice el fabricante Y la unión perfecta De las cámaras Y el detalle del botón cerámico Para proteger las cámaras Cuando lo colocáis Al alto de la mesa No se arañaría La zona de las cámaras Si está bien pensado La verdad O sea que está El cristal puesto directamente Cristal o plástico Yo creo que es cristal Pero está increíblemente fabricado Y me encanta el formato Lo que son La construcción de los botones Perfectamente Bueno Un detalle también Que os comentaba Antes era referente Al vivo Tengo aquí lo que es la grabación Y me sorprende mucho Me choca bastante Porque es También vais viendo Cómo es el funcionamiento Del móvil Mirad Por eso os digo El detalle de la funda Y todo Porque hasta el del vivo S1 Vine con la misma construcción Misma gota de agua Así que es verdad Que es de 6,2 pulgadas Pero tanto el menú de vivo Como lo que es el software Más chino Porque este móvil Era versión china Con un multilinguaje Que mi padre lo tiene La verdad que funciona Bastante bien Pero en cuanto a la construcción Como os digo Es calcada Así que es verdad Que es plástico La parte trasera de este móvil De este vivo S1 Pero comparte todo Terminación Lo que son los botones Está bien 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 fabricado Este vivo Era un detalle Que quería incluir en el vídeo Bueno Hablando un poco Del desbloqueo Del dispositivo Desbloqueo facial Que va bastante bien Para los más infieles Tenéis la opción Que si no tenéis Los ojos abiertos Si estáis dormidos No se os va a desbloquear El dispositivo Pero funciona Bastante bien La verdad Mirad No es de lo más Rápido del mercado Pero algo que no me ha gustado Es que Mirad Me quito Y el móvil Empieza a buscar Y cuando ve que no estoy Bueno No vuelvo a buscar más Es 3 o 4 segundos En el cual está buscándote Pero directamente El móvil para Cuando no estás Y la verdad Que es muy corto Tengo que volver a apagar Y volver a encender Para que haga el desbloqueo Hablando del sensor De guías en pantalla Bueno Tampoco ha sido Nada de otro mundo Es malillo No es muy bueno La verdad Lo configuro Le doy doble toque Para que se pueda desbloquear En Nova Launcher Bueno Que pasa que el desbloqueo Pues con el dedo derecho De trabajar y demás Pues no me funcionaría Tienes que pulsar Y dejarlo un poco Como quieras Darle directamente Con el dedo Y levantar Al más estilo Samsung Pues no se podría Tienes que dejarlo Un poquito más de tiempo Para que se desbloquee Así que bueno Tampoco es el fuerte Del móvil Y que no se me olvide El detalle De compensar el brillo Cuando estáis por la noche Pues directamente Os da el fogonazo de luz Y se desbloquearía también Yo lo tengo deshabilitado Pero eso es también Otro detallito Bueno Vamos a hablar de software Este color OS Esta personalización Que le ha dado Oppo a sus terminales Es muy parecida a Vivo Es casi calcada Porque el mismo Rollo de configuración De los móviles chinos Xiaomi Y todas estas marcas Son casi calcadas Un detalle que no me ha gustado No tendría grabación De llamada Algo que viene de origen Casi que en todos los móviles Pero sin embargo Este dispositivo No Mirad un poco Como se mueve ¿No? Hay de todo Barra de estado Lo que es Las notificaciones Es contradictorio En muchos Acostumbrados Lo que son Las capas normales Te pillas este Te quedas un poco pillado Porque por ejemplo Para quitar Esta notificación Mirad Por norma general El borrar Lo tienes aquí abajo Cuando ya Las has visto todas Pues aquí abajo Donde tenéis que borrarla Pero sin embargo Oppo lo hace aquí arriba Lo que es Si le das a la izquierda Tiene diferentes opciones Para notificaciones Sobre esa aplicación Para quitarla Si es a la derecha Pero tiene muchas historias Mirad Si a lo mejor Notificaciones no es importante Si las quitas Puedes tú personalizar Que notificaciones Quieres que te llegue Que no Es muy Pero que muy personalizable Lo que es el launcher Por defecto También está bastante bien Podemos cambiar Lo que es el fondo Con Directamente de origen Vienen muchos Muchos fondos Configurable Lo que es Los iconos en tamaño La animación Velocidad Lo que es el modo cajón O modo estándar Directamente las aplicaciones En el mismo escritorio Lo que es los efectos También Lo que es el fondo Vienen miles Muchísimos De origen Tenemos una tienda también Lo que son los widgets Tenemos lo que es La aplicación de pasos Tenemos absolutamente De todo Y la verdad que no me ha ido Nada de mal Ha sido todo muy rápido Me encanta No ha ido nada de Pero yo sé que Es verdad que está utilizando Nova Launcher Que no ha tenido muchas historias Pero de origen está Muy pero que muy bien La verdad Es completísimo Lo veis Calculadora Si que es verdad Que cuando estaba llamando Muchas veces Le daba con la cara Como que el sensor De proximidad No iba bien Y pulsaba Lo que es a lo mejor silencio O cualquier cosa Y bueno Tampoco lo veis La notificación Quiero quitarla Y no podría Tiene que El mismo sistema Quitarla ella sola Eso es algo Que tampoco me va a gustar mucho Pero bueno La verdad que Muy pocas pegas La verdad Ha sido un móvil Super correcto En todos los aspectos Me han llegado Todas las notificaciones El sonido también Es algo muy Pero que muy bueno La verdad Y vamos a ver La pantalla El sonido Con un vídeo De youtube O algo Para demostrar Hasta donde llega Esta pantalla Este sonido Bueno Hablando de la pantalla Tenemos modos De configuración Predeterminado Más frío La verdad que está Bastante bien Porque la pantalla Es algo que me ha gustado mucho Lo que es en el día a día Lo que son los tonos Que tiene Este sería El típico Tono que suelen Traer los dispositivos Económicos Las denominaciones De pantalla LTPS-C De IPS Este sería Más o menos El toque Que siempre suelen darle De origen A los dispositivos Así baratos Con este tipo De pantallas Redmi Note 7 Y demás Sin embargo El predeterminado Es como No sé El dispositivo De Samsung Y demás Que vienen ya Que están viendo Así un poquito Amarillento Sin embargo El marroncito Así más estilo Xiaomi Mi 9T Y compañía La verdad que Muy configurable Vio automático Correcto Siempre un poquito A la baja La verdad Pero bueno La verdad que está Bastante bien Lo que es el modo Siempre de reloj En pantalla apagada No hay más configuración En ella Lo que es El tamaño Y vamos a ver Lo que es El sonido Y la calidad De la pantalla Que me ha gustado muchísimo Con este sonido Envolvente Estéreo Que va de lujazo No lo siguiente Súper bien Mira que sonido Es estéreo Mira el gatito Se lo ha encontrado Un canal de gatos Lo que son los gestos No me Es un detalle Una cosa que se me ha olvidado Antes Si lo dejo pulsado Así la estilo Xiaomi Lo veis Iría a la Al anterior Al menú anterior Donde estábamos A la aplicación anterior Lo veis Está bastante bien El detalle ese Vamos a ver directamente 2K Y vamos a ver Costa Rica Suena muy bien Y se ve también Espectacular Conología HDR Mirad Bajo el sol Mirad Se ve muy bien En el sol directo Lo veis Bueno este dispositivo Contaría con el Procesador Mediatek Helio P90 Este fabricante Que siempre está En entredicho A la hora de Hacer buenos procesadores Y demás Y en este terminal La verdad que no ha ido Nada de mal La versión nueva De Opus Reno Z2 También contaría Con este mismo procesador Y la verdad que Estas 4 GB de memoria RAM No ha ido nada de mal DDR4X Habría otra versión superior D6 Y 256 No serían ampliables Ninguno de los dispositivos Ni el D6 Ni el D4 En esta versión De 4 GB de memoria RAM No ha ido mal tampoco Es algo que Mirad Es rápido Vamos a entrar Vamos a seguir Para que veáis La velocidad Que puede llegar A tener el dispositivo Igual No es el más rápido Del mercado La verdad ¿Veis ese Esa animación Que ha dado Como que Le cuesta Volver otra vez Al launcher Es el único así Fallito Que le he visto Al dispositivo No es No es muy llamativo No es directamente Que vais a tener Muchos problemas con él Le iba a dar un chorro La mosca Pero bueno La verdad que no me ha ido mal En juegos tampoco Es el más rápido Del mercado No vais a tener Una experiencia De juego Brutal Aunque tengamos Una aplicación Derivada Exclusivamente Para el espacio De juegos Como Xiaomi Como todas las marcas Pero tampoco Hace una optimización Muy buena La verdad No es el fuerte Del dispositivo Este modo juego Aunque tenemos Un toque Que el fabricante Lo promociona Como que tiene Algo más de latencia La pantalla Para tener una experiencia Mejor de sensibilidad Pero como veis Tampoco es lo más rápido Del mercado Se nota Pero bueno Va muy bien Es como las versiones De 700 O versiones 6.75 Y compañía Pero mirad Como tarda un poco El arranque de juegos Y para mi Es la única pegilla Que puedo verle En este procesador Después a la hora De jugar No hay ningún tipo De problema No se rayan Absoluto La verdad No tengo ningún tipo De problema Es muy buen terminal Dentro del juego Es algo que siempre Se deben decir Si pero Se ve si se abre Más rápido O menos rápido Pero donde se ve Realmente Como es el procesador O como es el rendimiento Es dentro del juego Empujo Mobile Califica El mismo juego Como que verifica Que podemos Estar jugando En calidad gráfica Alta Así que Vamos a ver Cómo se mueve Salvar En calidad gráfica Bueno, algo que no me ha gustado en su software ¿Qué le pasa exactamente igual al Mi 9T? Exactamente igual Cuando estamos en un juego y queremos salir Y volvemos a la multitarea Se pone en modo apaisado Estamos jugando, salimos Pues ¿Qué pasa? Que directamente no se coloca de forma normal De esta forma Cuando estáis en el juego Sino que obligatoriamente tenéis que estar de forma apaisada Es el mismo fallo que tiene el Mi 9T Bueno, vamos a hablar ahora de la batería Tenemos este cargador Al estilo OnePlus Ya sabéis que OnePlus están totalmente vinculados Es cargador de 20W Se me ha cargado una hora y media Hora y 40 minutos Tampoco llega a ser tan rápido, la verdad Pero bueno, la batería ha sido muy buena Me ha durado día y medio No tenemos un control de horas de pantalla Como pasa siempre, ¿no? En este tipo de dispositivo En vivo pasa igual O puede pasar lo mismo No tenemos horas de pantalla Pero bueno, el dispositivo me viene Con ahorro de energía inteligente Habilitado directamente El primer día Me dio un día y medio A las 4 de la tarde Quedó muerto Con el uso que yo le doy Hago 200.000 llamadas GPS y demás Me fue bastante bien La verdad Aproximadamente 6 horas de pantalla Entre 6 y 7 horas de pantalla Pero si deshabilitamos Este ahorro inteligente Que viene por defecto Ya activado Os da entre 5 y 6 horas de pantalla Vais a llegar al final del día Con un 20% Con este ahorro inteligente Os va a llegar con un 30-40% O sea que está Súper bien La batería De este dispositivo Bueno Vámonos directamente A ver la cámara Uno de los puntos fuertes De este terminal 32 megapíxeles En su cámara frontal Buena resolución La verdad que Es de lo mejor Que tiene el dispositivo Es que es tan equilibrado Que la cámara La verdad que Es muy buena cámara Me ha encantado Este doble sensor Faltaría el gran angular Este gran angular Tan famoso ya En todos los dispositivos Pero si os da igual El gran angular Puede ser Una de las mejores opciones Dentro del triángulo de precio En la aplicación de cámara He estado descargándome Lo que es la Gcam Y no me va bien La verdad Me gusta tal y como viene Un detalle muy bueno Su cámara delantera Tenemos la posibilidad De poder grabar A cámara rápida Timelapse O sea Está súper bien Tenemos diferentes opciones Su cámara trasera Modo noche Modo experto Timelapse Cámara lenta Google Lens Para hacer capturas Y saber realmente Para darte precios Y demás No sé si sabéis Lo de Google Lens Es para activar Escanear productos Lo veis Está bastante bien Y directamente La aplicación Os viene por defecto Múltiples A la hora de inteligencia artificial Para el modo belleza Muy pero que muy bien El HDR Se mueve todo perfectamente No he tenido problemas De mala funcionalidad En la aplicación de cámara Que es donde MediaTek siempre suele Rayarse un poco Donde suele ser más lento A la hora de La entrada a la aplicación A la hora de desenvolverse Dentro de la aplicación Pero la verdad Que ha ido perfectamente Con una cámara De 48 megapíxeles En formato 4 tercios Que yo no he utilizado Algo que tampoco No me ha gustado mucho Es que directamente Para entrar en modo retrato Se pone en 4 tercios Y bueno No es Me suele gustar Siempre el formato 16 novenos Para todo Para contabilizarlo O sea Para poderlo Introducir En mi editor de vídeo Y para que todo sea igual No haya unas fotos Más grandes que otras Es una manía que tengo Pero la verdad Que la cámara Es de lo mejor Y vamos a hacer La comparativa Con el Samsung Galaxy Note 10 Plus Para ver realmente El Samsung Hace mejor fotografía Modo noche Pero vamos a ver Cómo se comporta La cámara De 48 megapíxeles De este Oppo Reno Z De 48 megapíxeles 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 Gracias por ver el video. 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 Yo este móvil lo compraría de segunda mano, o sea, directamente entraría dentro de Wallapop, Mil Anuncios, lo que sea, lo compraría como yo lo he comprado en 200 pavos. Pues el móvil, yo creo que por 200 pavos no hay móvil mejor. Pero un detalle que me ha llamado la atención, ¿no? Digo, voy a buscar el precio, a ver el precio del mercado que está en 260, 280 euros, que no está nada de mal porque un Mi 9T directamente en tienda física vale 329 euros. Que a mí el Mi 9T me encanta, la verdad, pero el desbloqueo lo prefiero, ¿no? El desbloqueo facial antes que el desbloqueo del Mi 9T. El Gran Angola del Mi 9T también es muy bueno. Bueno, haré la comparativa entre ellos dos, o por el Nozeta Mi 9T. La verdad es que está bastante bien. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, pero bueno, voy a hacer la comparativa, ¿no? Pero un detalle que me ha sorprendido, ¿no? Tenemos una valoración de 10. Vamos a ver cuántas personas o qué es lo que comentan las personas, porque no lo he visto. Me he metido directamente y digo, bueno, voy a ver, ¿no? Lo que he visto, ¿qué dicen, no? Un día y me sobra lo que es en su batería. Dos días o más, el 14%. Un día y me sobra más o menos como yo he dicho. Va a durar directamente sin ningún tipo de ahorro energético. Va a llegar con un 20%, 30%, más o menos así. Y vamos a ver lo que dicen. Opiniones, a ver, perdón, opiniones. Vamos a ver, vamos a ver. Me choca una valoración de 10. Se alogaron súper bien. Vamos a ver. El móvil es muy bueno en todos los aspectos. Para el 95% de nosotros nos sobra el móvil. Ha sorprendido. Lo bueno, pantalla, diseño, cámara, potencia, precio. Otro. A sinceridad, es el mejor móvil que he tenido en años. Va fluido. La batería dura dos días sin problemas. Dolby Atmos. El audio es magnífico, sinceramente. Lo único que le falta es tener memoria expandible. La verdad, no es expandible mediante tarjeta microSD. Lo bueno, la pantalla, la batería, las cámaras, el audio. Lo mejorable. El peso es solo 4 GB versión 4G, como os he dicho antes. Y no tiene gran angular. Coincidimos, ¿eh? Coincidimos en las valoraciones de los chicos. Un ruso también le ha dado una valoración de 10. Ingleses. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Creo que es muy buen dispositivo dentro de lo que es este rango de precio. Yo lo pillaba de segunda mano del tiro. Precintados que lo hay por 200 juegos, como he pillado yo este. Así que sin más historias. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me deis un buen like. Que os suscribáis al canal. Y espero que me veáis en el siguiente vídeo. Comparándolo este terminal con el Mi 9T. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!